Estamos en Bávaro en la apertura de un seminario bajo la sombrilla del Caricón y toda la región con el tema de los ilícitos. Todas las agencias de los Estados Unidos que le dan apoyo también a este tema están participando y nosotros por instrucciones precisas del presidente de la República ya hemos tenido acciones concretas en lo que va del año con respecto a los ilícitos tanto del alcohol como los cigarrillos, medicamentos e hidrocarburos. Estamos accionando con determinación sobre esto. Las acciones contra el comercio ilícito no pueden parar. Se trata de una lucha diaria que cambia constantemente y que ataca sin piedad. Por eso es tan importante que nos mantengamos unidos, el sector público y privado, para enfrentar un problema que es por igual económico, de salud pública y de seguridad nacional e internacional porque los delincuentes cuando se ven perseguidos y se ven controlados en un país lo que hace es que se mudan de país. Y cada uno de estos ilícitos lamentablemente va acompañado de otras cosas, regularmente por armas y hasta por drogas también. Nunca van solos. Los espacios de intercambio como estos son necesarios, sobre todo para alertar a las autoridades sobre las nuevas manifestaciones que adoptan el comercio ilícito, así como para compartir inteligencia que nos permita anticipar las actuaciones criminales en la región y enfrentarlas con toda la decisión. De nuestra parte, el mensaje claro, no vamos a tolerar la ilegalidad. Seguiremos enfrentando el comercio ilícito con la contundencia que se requiere, siempre con la intención de trabajar con los mejores intereses para nuestro país y contando, por supuesto, con la colaboración internacional de todas las instancias que hoy están representadas en este evento y que de manera pública nosotros solicitamos mantener la coordinación, la información y el apoyo en común.